Hola, ¿qué tal? Hola, usted está viendo un programa especial de 15 UCR, en donde trabajamos para hacer televisión con sentido. Carla Chávez es una mujer empresaria, emprendedora, directora regional del programa E-Coins, con quien vamos a conversar hoy de un tema sumamente relevante en la actualidad, como es la economía circular. Carla, gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, Ronald, y un saludo para todos los televidentes y toda la comunidad universitaria. Bueno, estamos en tiempos interesantes. Por un lado, tenemos un gran desarrollo tecnológico. Se dice que quienes vivimos en esta época nunca hemos estado mejor en muchos parámetros sociales, de salud, económicos, etc., a pesar de la pandemia. Pero también de grandes retos y obstáculos, principalmente en lo que significa la protección del medio ambiente, el cual está siendo gravemente amenazado. Y por eso es que vamos a hablar hoy de eso que se llama economía circular. A ver si nos pones en contexto con ese tema. Bueno, la economía circular no es otra cosa que la emulación de los procesos naturales. Es lo que también conocemos como economía regenerativa. Si nos vamos al término economía, es el estudio de los recursos y la mejor utilización de los recursos. Eso es lo que hacen los economistas. Estudiar las tendencias macro, micro y cómo vamos a usar los recursos que tenemos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Cómo lo estamos haciendo bien o mal. El problema, desde el punto de vista de la economía circular, es que hemos divorciado las áreas de nuestra existencia. Vemos lo económico, diferente de lo social y diferente de lo ambiental. Al hacer esta desvinculación, empezamos a tener esas distorsiones. Y entonces nos olvidamos de que en la naturaleza nada sobra. El modelo de la naturaleza es que un recurso es utilizado para un propósito específico y cuando ya termina esa vida, sirve de alimento o para iniciar un nuevo ciclo. En la naturaleza no se desperdicia nada. Nada sobra, no hay un lugar donde se acumulen los residuos de la naturaleza porque todo se vuelve a incorporar. Entonces, si llevamos ese modelo a nuestra sociedad, ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos encargado de vivir en una economía lineal donde producimos, extrayendo sobre todo recursos de la naturaleza, siendo muy eficientes, haciendo mucho, mucho más cada vez. Además, somos más personas, lo utilizamos, lo consumimos y luego cuando consumimos el producto, muchas veces descartamos parte de él más el envase, en un lugar donde no tiene posibilidad de reincorporarse nuevamente al ciclo. Esa es la forma en la que podemos entender cómo la economía circular viene a ser la respuesta más adecuada, más práctica, más realista y con potencial de sacarnos de este atolladero en el que estamos. Como decías, que si bien es cierto, es el mejor momento para estar vivos, tenemos muchas posibilidades. Es cuando está más gente saliendo de la pobreza, pero también salir de la pobreza significa tener más capacidad de compra y con esa viene la generación de productos y residuos. Entonces, tenemos que rápidamente absorber el conocimiento que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado en la naturaleza, para pensar cómo producimos sin que nada se convierta en un residuo, sino que diseñemos toda nuestra forma de vida a partir de ese ciclo que es circular, que es cíclico y que no deja a nada ni a nadie de lado. Carla, ¿por qué nos cuesta tanto enfocar en esa vía? Si uno ve los números, las estadísticas, digamos, de la reducción de la biodiversidad en el mundo, de las amenazas del cambio climático, lo que sucede con los polos, lo que está sucediendo con el clima, realmente es algo que uno pensaría que nos debe preocupar a todos y a todas. Sin embargo, como que ese mensaje cuesta que llegue. Ahora con la pandemia lo vemos más claramente. Es decir, si nos hablan de un virus letal que anda por ahí, quizás no nos interese tanto hasta que ese virus realmente empiece a tener un impacto real en nuestras vidas. Incluso lo hemos visto con la pandemia. Es decir, tenemos más de un año de estar en pandemia y no es sino hasta que empezamos a ver gente cercana que realmente se enferma y fallece, que nos empezamos como a concentrar en el problema. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa economía lineal, que sigue siendo la economía imperante y que representa una gran amenaza porque no es sostenible, desaparezca o haya una transición hacia esta otra economía circular? Bueno, es una pregunta muy compleja y si la respuesta fuera como para un segmento, seríamos muy privilegiados de poder tenerla. Es complicadísimo, pero si quisiera escoger un tema, yo diría que es la desconexión. O sea, estamos súper desconectados de todo lo que pasa a nuestro alrededor y no entendemos que somos simplemente parte de un sistema. Y es simplemente parte de un sistema. Lo que yo hago tiene un impacto no solo en mi propia vida, sino en la de mi familia, en la comunidad, en la sociedad y en el planeta entero. Y si todos individualmente tomáramos conciencia de esa conexión y que la interrelación que existe entre nuestras acciones y nuestros impactos, tomaríamos decisiones diferentes todos los días con cosas tan cotidianas como la forma en la que utilizo el agua, en la que utilizo la energía o en la que dispongo de mis residuos. Ojo, mis residuos, los que yo genero por mi consumo. Pero cuando llevas eso a la N, cuando todos estamos desconectados y pensando que yo soy lo más importante, que yo soy el centro del universo, es muy fácil entonces recortar y desconectarnos de todo eso que está pasando alrededor. Entonces, cuando nos toca a nosotros, como decís muy bien, cuando yo pienso que me voy a morir, que podría morirme, que podría morir alguien que yo quiero, que yo amo o afectarme directamente, entonces sí tomo acción. Míralo con el teletrabajo. Un ejemplo tan concreto como ese, nosotros en nuestra empresa tenemos ocho años de estar en teletrabajo y decíamos, pero es la maravilla estar en teletrabajo y sí se puede ser productivo y sí se puede tener los controles necesarios y lograr los objetivos. Y antes de la pandemia decían, no, no se puede, tal vez un día por semana los dejamos ir a la casa. ¿Y qué pasó con la pandemia? Ahora sí, como me toca a mí personalmente, todos estábamos en teletrabajo a las dos semanas. Entonces, es cuestión de tomar conciencia de que tarde o temprano eso vuelve. O sea, el mundo es redondito, ¿verdad? Todo da vuelta y nos va a tocar. Entonces, ¿por qué esperar a que nos duela? ¿Por qué esperar a que tengamos que tomar la computadora y salir corriendo sin saber si tenemos conexión, sin tener la silla adecuada, sin tener un espacio en la casa para trabajar? ¿Por qué no lo hicimos durante los cinco años antes de la pandemia? ¿Por qué no me tocaba a mí? Y no solo eso, es que no nos podemos esperar a ese punto de quiebre, ¿verdad? El punto de no retorno, hay que tomar acciones antes. De eso podemos seguir conversando en el siguiente bloque de este programa especial de 15 UCR. Ya casi volvemos. Seguimos conversando con Carla Chávez, directora regional del programa E-Coins y conversamos sobre economía circular. Deseamos al final del primer bloque, Carla, que no podemos esperarnos, no podemos darnos el lujo de esperar a que ya sean efectos tan dramáticos como los que realmente estamos viviendo, pero que se agraven al punto del no retorno. Y bueno, personas como vos, miles de personas como vos alrededor del mundo, y no solo personas, sino organizaciones, instituciones, incluso empresas, ya van en esta vía. Ahora, ¿cómo se puede acelerar ese proceso de multiplicación de actores para que realmente no nos coja tarde? A ver, yo creo que ya estamos tarde. Lo bueno es que han pasado muchas cosas hace ya varios años que tal vez no hemos visto. Y entonces, programas como el nuestro, como E-Coins, o todo el tema de movilidad sostenible, y todo el tema de energías renovables, hay muchas cosas sucediendo en diferentes industrias, pero nuevamente hemos estado desconectados. Cuando vienen estos como picos, ¿verdad?, de crisis y de conciencia y de aceleración de toma de decisiones, pues entonces empiezan a salir todas esas iniciativas y cosas que ya existían y por suerte han ido madurando poco a poco, pero tenemos que meterles el acelerador. ¿Y cómo le metemos el acelerador? Una parte es con política pública, que si bien es cierto, es como lenta, pero también ya muchos países lo han venido trabajando. En la América Latina vemos a Chile, vemos a Colombia, Colombia, Costa Rica incluso tiene legislación que ha venido caminando y construyendo, pero tenemos que ser más decididos y más comprometidos y no pensar que tenemos, que vamos a llegar, como dice el dicho este, que se usa mucho, que en el 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Perdón, al 2050 tal vez no lleguemos si no tomamos acciones hoy. Entonces, la gente no conecta con tiempos tan lejanos. O sea, en el 2050 yo digo, ah, yo voy a estar mi hijita, ya eso le va a tocar a otros, que lo resuelvan otros. No, es hoy. Si no tomamos acción hoy con nuestras actividades y impactos personales, vamos a estar haciendo este asunto cada vez más difícil de revertir y el tema del calentamiento global, del cambio climático, de toda la crisis climática que se nos viene, no es ciencia ficción, no es un mito. O sea, realmente viene y ya estamos sintiéndolo en algunos lugares más que en otros, pero tenemos que tomar un sentido de conciencia, así como lo tomamos con la pandemia, que fue muy rápido porque el impacto era ya. Si no haces ya, te vas a tu casa, te pones la mascarilla y te lavas las manos, vas a tener el impacto personal. Y así tenemos que utilizar esta... Para mí la pandemia fue un ensayo, fue una lección, una oportunidad que nos está dando el universo para que veamos cómo sí podemos actuar cuando nos lo proponemos y cuando todos actuamos de una forma coordinada. Carla, ¿no te parece...? No sé, pregunto. A veces es cuando nos enfrentamos a cosas tan enormes. Voy a poner ejemplos. Costó mucho, tal vez, pero finalmente se posicionó el uso de no llevar las cosas del supermercado a bolsas plásticas, la gente anda sus bolsas de tela, etc. Sin embargo, todos los productos que metemos dentro de esas bolsas de tela son productos que vienen en empaques plásticos. Es decir, casi que todo lo que uno compra en el supermercado viene en recipientes plásticos. Tenemos el caso de la industria automotriz, que ustedes, los que están en economía circular, hablan mucho de la inutilidad del automóvil, por ejemplo. Pero hay una industria multimillonaria en el planeta que se mueve con la industria automotriz. Tenemos el caso de los teléfonos que les llaman inteligentes, ¿verdad? O teléfonos celulares. Que la obsolescencia planificada y la psicológica nos dice que lo cambiemos mínimo cada dos años, ojalá antes. Porque viene con una mejor cámara, porque viene con esto y con el otro. O porque el plan se me venció y entonces me ofrecen uno nuevo y ¿por qué no lo voy a recibir y el otro termina en la basura? Entonces, cuando vemos, esos son solo algunos ejemplos, pero cuando vemos cosas tan enormes como que sentimos impotencia, como ¿cómo hacemos para cambiar eso tan grande? A ver, lo podemos cambiar pensando todos los días, no necesariamente qué hacemos, sino cómo lo hacemos y por qué. Yo creo que no es entrar en la discusión de que si el plástico es bueno o no, de que si es mejor el papel o el vidrio, porque todos los materiales son buenos si se utilizan adecuadamente y sobre todo si están diseñados para que su disposición final no sea un relleno sanitario, sino que sea un lugar de producción, que sea un lugar de reutilización o de reciclaje o de rediseño de ese material. Entonces, si no fuera por el plástico, por ejemplo, se desperdiciaría mucho más del un tercio de comida que se desperdicia en el mundo, porque no podríamos mantenerlo. Y yo llego a un momento en el que tenía 34 bolsas de supermercado en mi casa, de tela, porque me las regalaban en todos los eventos. ¿Para qué necesito 34 bolsas de tela? Sí, tal vez con una o dos es suficiente. Entonces, no se trata de si es buena la bolsa de tela o la bolsa de plástico, las necesito las dos, pero tengo que ver cómo la uso, cuándo lo utilizo. Y lo que dice la economía circular es tener el producto, tener el material en su máximo valor, la mayor cantidad de tiempo. Entonces, si yo tengo una bolsa plástica que me dieron en el supermercado, porque no llevé la mía, no sé, se me olvidó la de tela, o venían cosas mojadas que no puedo revolver en la bolsa con las secas, porque entonces hay una contaminación. Esa bolsa de plástico, pues luego la voy a utilizar para mi bote de la basura y entonces no es un plástico de un solo gusto, porque entonces si no compré una bolsa plástica para basura, o la utilizo para botar y almacenar cosas en una bodega que necesitan ser protegidas, no sé, y al final la llevo a reciclar al mundo rep, que en Costa Rica recicla bolsas plásticas, o la pongo en un eco ladrillo. O sea, no es deshacerme de las cosas, no es olvidarme de mi responsabilidad hasta el final. Si es un carro eléctrico o no, la pregunta, como decías muy bien, ¿necesito ese carro? ¿Necesito tener ahí el 90% del tiempo algo parqueado en la cochera? ¿O mejor uso la economía colaborativa y uso Uber o uso otro sistema que me cambie el concepto de la propiedad a del uso? Yo no necesito tener un auto, yo necesito moverme. Entonces nuevamente, es como preguntarnos por qué hacemos las cosas y tomar la decisión en ese momento porque no hay preguntas buenas, todas las preguntas son buenas, no hay respuestas correctas o incorrectas, depende de cada caso. Ahora, antes de irnos al corte, ¿estarías de acuerdo en que estos cambios para que sean efectivos tienen que ser integrales? Me refiero, hablas mucho de esa responsabilidad, ¿verdad? Individual, pero también de la política pública, es decir, la responsabilidad de los gobiernos y por supuesto de las empresas y las compañías que producen estos artículos, ¿no? Es una mesa que tiene cuatro patas, tiene que haber política pública para guiarnos cuál es el norte, ¿verdad? Dónde vamos a tomar las decisiones. Tiene que haber empresas que cumplan esa política pública de responsabilidad extendida del productor y que haya consecuencias y que haya transformación porque no es fácil transformar lo que hemos hecho por años y ahora decir, ok, ahora todo va a ser bio, eco, porque también eso es muchas veces falsedad. Esa es la segunda pata, las empresas. La tercera pata somos todos los consumidores, ¿verdad? Todos los consumidores que día a día estamos tomando decisiones de compra y la cuarta es ese colectivo, o sea, desde la colectividad de las ONG, de la participación, del voluntariado, todo eso que agrupa las otras y que nos organizamos para que tenga coherencia lo que hacemos. Entonces, desde nuestra creación individual, pero también de cómo articulamos y ahí es donde está el tema del cambio de mentalidad de economía lineal basada en la competencia y la economía circular está basada en la cooperación, donde yo me olvido quién vende más de cierta marca para poner esfuerzos en conjunto y recursos en conjunto para poder hacer un diseño que tenga sentido. Una botella de una marca que llegue a un centro de reciclaje tiene que ir con las condiciones de reciclabilidad, tiene que ir con un mercado que lo acepte, tiene que ver alguien que lo compre, si no, no tiene sentido hacer un proceso de reciclaje y eso son las empresas las que diseñan para que al final el consumidor sepa dónde llevarlo, entonces acción colectiva tiene sentido. Si esa pata de esa mesa no existe, pues vamos a estar chuecos y no vamos a poder estar estables y avanzar en la dirección que necesitamos. En el siguiente bloque vamos a hablar del programa E-Coins que ha desarrollado bastante exitosamente, así es que quédese con nosotros que ya continuamos con Carla Chávez hablando de economía circular. Carla Chávez, empresaria, emprendedora, directora regional del programa E-Coins está con nosotros y a propósito de E-Coins contanos ya sobre este programa que ya tiene varios años y que ya ha trascendido las fronteras costarricenses. Pues ya cumplimos nuestro tercer aniversario, muy contentos, contentas las fundadoras, Lucila y yo y el equipo que nos acompaña porque E-Coins nos ha sorprendido muchísimo, nosotros lo inventamos hace tres años como E-Colones, tal vez algunos se acuerdan de ese nombre, pero rapidísimo tuvimos que migrar nuestra forma de pensar a esto de la economía circular, de la colaboración, de la regionalización, de la escala, porque ojo, las cosas si queremos que funcionen y impacten tienen que ser escalables, sostenibles y escalables y E-Coins nos ha demostrado que lo es. En este momento tenemos un programa que es un programa de lealtad como es del inicio que premia el compromiso con el reciclaje, o sea, le estamos dando a la gente las lecciones más sencillas de cómo puede tener impacto desde su cotidianidad en su casa separando los residuos. Limpio, seco, separado, separa, gana y canjea. Eso es E-Coins y lo pueden conocer en las redes sociales y en nuestra página web www.ecoins.eco. Pero E-Coins ahora es internacional, E-Coins está en Guatemala, está en Perú, estamos casi por iniciar en Nicaragua y esta semana es el lanzamiento de Bogotá, que es nuestra segunda ciudad de Colombia, ya estamos en Barranquilla también y estamos lanzando Bogotá, que es para nosotros una apuesta súper interesante porque es una ciudad de Nuevo Romero, y es una ciudad muy desarrollada en términos de política pública, de asociaciones de recicladores, de consumidores mucho más ya comprometidos o curiosos e interesados en estos temas y la economía circular pues va avanzando desde el punto de vista empresarial y de política pública. Así es que Bogotá es nuestra llegada inmediata y luego seguirá Medellín y Cali y Cartagena para abarcar más territorio de Colombia, pero también tenemos ya unidad de expansión armándose en Misiones Argentina y otras más que se están terminando de negociar porque nuestro modelo ronal entendimos que no podíamos hacerlo todo desde aquí a Costa Rica y a la distancia o viajando cuando se podía viajar y resulta ineficiente y estamos al final borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Tenemos que ser colaborativos, es decir, tenemos este producto, este servicio, este sistema, es una forma de pensamiento donde todos caben, no hay competencia, en Ecoins no admite la competencia, y nos damos como un servicio a las organizaciones, a los gobiernos, a las empresas que están haciendo ya algo y que quieren incorporar una moneda de premio, un incentivo y así creamos las unidades de expansión. ¿Cómo reciben estas empresas y estos gobiernos la idea? Es decir, me gustaría conocer cuál es la impresión de ellos, se sorprenden, se confunden, les parece extraño, los reciben con entusiasmo, cuesta mucho el proceso de convencimiento, no sé, cuál ha sido la experiencia, supongo que varía de país en país. Al principio fue dificilísimo, si yo hubiera tenido motivos o hubiera tenido querido excusas para abandonar la idea, hubiera tenido miles, porque fueron no, 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 esto no se puede, la gente no quiere, no se puede, pero insistimos, persistimos y creímos en la idea y la hicimos realidad y ahora ya es diferente, cuando llegamos, primero nos buscan mucho, nosotros lo que tenemos que hacer es atender la demanda que genera ICOIN, yo quiero tener ICOIN en mi ciudad, cómo funciona, yo quiero ser parte, y ahí se empiezan a generar conversaciones diferentes con empresas, con gobiernos, con ONGs, con asociaciones de recicladores o con empresas que transforman y el secreto ronal es poder entregarle a cada uno el valor que necesita, no es lo mismo lo que necesita una empresa del reciclaje que una empresa que genera productos, entonces a cada una le podemos cambiar la oferta, el valor que le estamos ofreciendo y entonces se incorporan de forma, pues no te voy a decir que automática e inmediata, pero muy entusiastas, empiezan a ver cómo mueven las estructuras porque estamos cambiando esquemas, esto no, las empresas no están hechas para la colaboración y para la logística inversa, están hechas para la producción y la venta y vender y vender y vender y competir, nosotros les estamos diciendo hay que pensar diferente y eso toma tiempo, pero los líderes lo están entendiendo y cada vez son más las personas en las empresas y en los gobiernos y en la sociedad en general que ve ahí y ya no le tiene miedo, ya dicen no vienen a competir, más bien cómo generamos valor compartido. A mí me gustaría también que con ejemplos pudiéramos ver esa conexión orgánica que existe entre el concepto de economía circular y este programa. Bueno, es complicado porque es un poco abstracto, hablar a la gente de economía circular y decirle mantengan las cosas en su máximo valor la mayor parte del tiempo, entonces en Icon yo le digo a la gente sí, el reciclaje es muy importante pero es ya la última opción para ese material, usted no lo puede reparar, no lo puede refabricar, no lo puede reutilizar, entonces vamos educando a todos esos pasos de la economía circular para mantener ese material en su máximo valor por más tiempo, ese es el supuesto y entonces damos opciones de ok, repare los zapatos, repare los bolsos, reutilice ciertas cosas y cuando ya no puede hacer más con eso porque tal vez ya no hay forma personalmente de transformarlo, llévelo a estos 400 puntos que en Icon le ofrecemos una base de datos de 400 puntos para 15 diferentes materiales ordinarios, orgánicos y de manejo especial, todo está en la base de datos, todo está en la página, nada más es un poquito de tiempo y curiosidad para poder hacerlo, entonces el ejemplo más práctico sería cualquier material que descartese en casa no tiene que ir a un relleno sanitario, solo un 10% de lo que generamos debería terminar en un relleno a falta de una transformación, pero el 90% puede ser orgánico que es el 50% de lo que generamos en casa es orgánico que se puede hacer en composteras y se puede convertir en abono o materiales ordinarios, plástico, aluminio, vidrio, jalata, papel, cartón que tienen un mercado y un proceso de transformación o materiales de manejo especial como las llantas, los medicamentos, el aceite que también tiene ya gestores autorizados y que tenemos que hacer es dirigirlo, el consumidor se para y dirige, envía el material para donde tiene que seguir, no para el camión de la mal llamada basura que se va a dar vueltas por la ciudad dejándole exhibiados y termina pagando una cuota en el relleno sanitario, cuota que todos pagamos de nuestros impuestos y que es como el 20% del presupuesto municipal que se va a la gestión de residuos, que es la gestión más ineficiente y más sin sentido que podemos tener. Yo tal vez para terminar esta frase, Ronald, quisiera invitar a que cambiemos esa gestión integral de residuos por gestión inteligente de recursos, son las mismas letras, pero si pensamos en que hacerlo inteligentemente con eficiencia de los recursos, entonces ya no vemos una botella como una basura y como un estorbo, ya la vemos como oportunidad de generar empleo local y transformación. Básicamente te iba a decir que dieras el mensaje final, pero ya no lo diste. No, agradecerte muchísimo, sé que este espacio ha sido más bien corto para hablar de tanto, pero ha sido muy, muy enriquecedora, ha sido muy puntual y nos has dado realmente muchísima información valiosa que agradecemos aquí en 15UCR, así es que esperamos también continuar la conversación en otro momento, Carla. Muchas gracias, Ronald, tenemos muchas cosas de qué hablar y muchas cosas que hacer hoy en el día a día, vaya a su cocina y separe sus residuos, inscribase en ICO y se empiece a ganar con este enfoque de economía circular. Gracias, Carla y gracias a ustedes por estar con nosotros siempre aquí en 15UCR en donde hacemos televisión con sentido y le invito a que continúe con nuestra programación. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!